hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de cómo chingados es martes martes de tareas de game pass y ya tenemos estas dos nuevas tareas semanales así es que vamos a empezar con la más fácil y sencilla en teoría a menos de que otra situación cambie es esta de 25 puntos de microsoft red world y dice reproducir kilis with fire vamos a irnos vamos a entrar a la tarjeta de juego está para instalar pesa menos de un giga por si lo quieren instalar o reproducirlo en la en la nube en x cloud vamos a darle nosotros en reproducir en la nube porque pues bueno es la tarea más fácil y rápida y sencilla de un momento a otro nos debería de estar votando la notificación de la tarea completada vamos a ver qué es lo que sucede ahí bueno pues ya está la tarea semanal lista para entregar me está votando otra de juega con game pass un juego y me está votando también la de iniciar sesión en la aplicación móvil d de la aplicación móvil de game pass y bueno pues aquí ya vamos a ir a cobrar nuestros puntos no necesitamos hacer más aquí ya tenemos 35 puntos con estas tres tareas que acabamos de conseguir fácil rápido y sencillo por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego